¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer otros 5 ejemplos de balanceo de ecuaciones químicas utilizando el método de tanteo. Originalmente, estos 5 ejemplos iban a estar incluidos en el otro video. Iba a ser un video con 10 ejercicios, pero como me pareció que iba a quedar demasiado largo el video, pues decidí mejor partirlo en dos. Así que bueno, sin más preámbulo, aquí tenemos los otros 5 ejemplos de balanceo por tanteo. Continuamos con este ejemplo. Tenemos un átomo de sodio en los reactivos y uno en los productos. Uno de cobre en los reactivos y uno de cobre en los productos. Dos de cloro en los reactivos y solo uno de cloro en los productos. Un hidrógeno en los reactivos y dos hidrógenos en los productos. Un oxígeno en los reactivos y dos oxígenos en los productos. Y comencemos balanceando el cloro. Para que el cloro quede balanceado, tenemos que colocar un 2 aquí. Eso me modifica la cantidad de cloros, pero también la cantidad de sodios. Así que ahora tengo que balancear el sodio. Le puedo colocar un 2 aquí y por lo tanto ya me quedan dos sodios. Pero esto me modifica al oxígeno y al hidrógeno. Ahora tengo dos átomos de oxígeno en los reactivos y también dos. Y ya notaron que aquí me había equivocado. En realidad no tenía solo un átomo de hidrógeno en los productos. Tenía dos. Así que... Reprobado el profe Luis en esta lección. Pero bueno, ya nos quedó balanceada nuestra ecuación química. Continuamos con este otro ejemplo. Para balancear el aluminio, simplemente coloco un 2 aquí y solo me afecta el aluminio, por lo que ya queda el aluminio balanceado. Para el azufre, tendría que colocar un 3 aquí. Ya tendría 3 azufres, pero ahora tendría 6 hidrógenos y 3 por 4, 12 oxígenos. Me falta balancear ya nada más al hidrógeno. Como tengo 6 hidrógenos en los reactivos y solo 2 en los productos, tendría que multiplicar por 3 esta molécula. Ya tendría también 6 hidrógenos. Hagamos el siguiente ejemplo. Tengo un cloro en los reactivos y en los productos tengo 2 aquí y 2 acá. En total tengo 4. Tengo un átomo de bandanés en los reactivos y uno en los productos. Un átomo de hidrógeno en los reactivos y dos en los productos. Y de oxígeno tengo dos en los reactivos y solo uno en los productos. Así que comencemos a balancear el cloro. Tendríamos que colocar aquí un 4 para que queden balanceados los cloros. Pero esto me modifica también el hidrógeno. Ahora tengo 4 hidrógenos también. Y una vez más volví a cometer un error. No tengo 2 manganesos en los productos. Solamente tengo 1. Déjenme corregirlo. De esta forma ya tenemos balanceado tanto el cloro como el manganeso y nos hace falta balancear el hidrógeno y el oxígeno. Para balancearlo basta con colocar aquí un 2. Ahora ya tendría 2 por 2. 4 átomos de hidrógeno y este 2 me afecta también al oxígeno y ya estaría balanceada nuestra ecuación química. Las últimas dos ecuaciones químicas que vamos a resolver son un poco más complicadas de resolverlas por el método de tanteo. Para estas yo sugeriría resolverlas por el método de óxido reducción. Pero como todavía no lo hemos visto vamos a intentar balancearlas por tanteo. Cuando veamos el método de óxido reducción regresaremos a volver a balancearlas con ese método para que ustedes puedan decidir cuál es el que les parece mejor. Comencemos. Tenemos un átomo de potasio en los reactivos y 2 en los productos. Tenemos un manganeso en los reactivos y 1 en los productos. Azufre tenemos 1 pero aquí tengo 1 de esta molécula y 1 de esta molécula tengo 2. Para el hidrógeno tengo 2 aquí y acá tengo 2 también. Y oxígenos tengo 4 y 4, 8 y de este lado tengo 4 más 4, 8 más 1, 9 más 2 de acá, 11. Entonces comenzamos con el potasio. Le colocamos un 2 a esta molécula y ya tendríamos 2 átomos de potasio. Pero eso me modifica también al manganeso y al oxígeno. Ahora tendría 2 por 4, 8 más 4 de acá, 12 oxígenos. Para balancear el azufre le podemos colocar un 2 a esta molécula. Así ya tendríamos 2 átomos de azufre pero eso me modifica también al hidrógeno. 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno y me voy a modificar al oxígeno. Ahora tendría 8 oxígenos de acá y 8 de acá. En total tendría 16 átomos de oxígeno. Como el hidrógeno se desbalanceó le vamos a colocar un 2 a la molécula de agua para tener balanceados los hidrógenos. Pero eso me mueve los oxígenos también y ahora tendría 4 más 4, 8 más 2 de acá, 10 más estos dos, 12. Y para que este 12 alcance a este 16 me hacen falta 4 oxígenos. Entonces puedo colocar un coeficiente a este oxígeno para que ya la suma de todos me alcance para el 16. Si tengo de aquí 4 más 4, 8 más 2 de acá, 10. Aquí debo de tener otros 6 oxígenos. Por lo tanto nada más le añado un 3 para que 3 por 2 me dé el 6 que necesito y entonces ya tengo los 16 oxígenos. Y vamos a terminar con este último ejemplo. Tenemos un átomo de cobre en los reactivos y también tenemos uno en los productos. Tenemos un nitrógeno en los reactivos pero en los productos tengo 2 de aquí más 1 de acá, 3. Hidrógeno tengo 1 y de este lado tengo 2 oxígenos tengo 3 y de este lado tengo 3 por 2, 6 más 2 de acá, 8 más 1 de acá, 9. Como el cobre está balanceado vamos a comenzar con el nitrógeno. Así que para balancearlo necesito colocarle un 3 aquí. Ya tengo 3 nitrógenos pero esto me modifica la cantidad de hidrógenos. Ahora tengo 3 hidrógenos y también la cantidad de oxígenos. 3 por 3, 9 oxígenos. Fíjense que lo único que quedó desbalanceado es el hidrógeno. Si nosotros intentamos balancear el hidrógeno vamos a modificar también el oxígeno porque el oxígeno también lo tenemos en esta molécula. Así que eso nos va a desbalancear también el oxígeno. Si nosotros queremos solamente balancear el hidrógeno vimos que podríamos utilizar una fracción. Podríamos poner lo que quiero tengo 3 quiero 3 y lo que tengo tengo 2. De esa forma el hidrógeno quedaría balanceado. Pero el oxígeno ya no. Ya tendría 3 por 2, 6 más 2, 8 más 3 medios de oxígeno lo cual se pasaría del número que necesito. Entonces tenemos que comenzar a jugar con los números. Nuestro primer instinto podría ser multiplicar por 2 todo para eliminar esa ecuación pero realmente no nos funciona de mucho eso. Podríamos intentar aumentar la cantidad de esta molécula a lo mejor a 4 y después tratar de balancear al nitrógeno al hidrógeno y al oxígeno con base a los átomos que tengamos acá. Entonces voy a colocar ahora aquí un 4 y por lo tanto ahora tengo 4 átomos de hidrógeno 4 de nitrógeno y 12 de oxígeno. Ahora para balancear los nitrógenos podría modificar este o este valor. No me conviene modificar este porque desbalancearía el cobre. vamos a intentar colocando aquí un 2 para tener 2 átomos de nitrógeno y 2 de nitrógeno en total tendríamos los 4. En el caso del hidrógeno tengo 4 hidrógenos en los reactivos por lo tanto en lugar de 3 medios podría poner 2 para que 2 por 2 me dé 4 átomos de hidrógeno y ya quedan balanceados. Y vamos a ver qué pasó con los oxígenos. Ahora tengo 3 por 2 6 más 2 por 2 4 6 más 4 me da 10 más los 2 de acá me dan los 12 oxígenos que necesito. Así que ahora sí ya quedó balanceada por fin nuestra ecuación química. Espero que estos ejemplos de balanceo portanteo te hayan sido de utilidad. En el próximo video vamos a ver la teoría sobre la oxidación y la reducción para posteriormente saber cómo utilizar ese conocimiento para balancear ecuaciones químicas que sean más complicadas. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Eso nos ayuda mucho para que el canal siga creciendo y no te olvides de activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El conocimiento se comparte. Estos 5 ejemplos originalmente estaban pensados y no te olvides porque no te olvides